Muy buenas chavales, estamos en una misión preparatoria, aquí podéis ver, fuga de prisión para GTA Online Como bien sabéis, actualmente hay solamente 5 atracos y tenemos unas cuantas también de misiones preparatorias Que son misiones que se ganan bastante dinero y son, no como atracos, pero están bastante bien Vale, son pre-atracos se podría decir, ¿no? Más o menos, vamos para allá, nos estamos preparando para el gran golpe Hostia, mira, mira, coche rosa, lo estaba esperando, venga, vamos para adelante Ahí, a tope, a tope, a tope, he tuneado este el coche que compré en el anterior episodio, lo viste que subí en el anterior gameplay El coche rojo que compré y le he puesto un poco de amarillo He venido de carrera, ¿vale? Que es llamativo así, en español, en coche español, español Rojo y amarillo Y corre que no vea, vamos, con lo que me ha costado, no tiene como para no correr Aún así lo puedo mejorar un poco más, pero vale mucho dinero Y bueno, nos hemos dividido en dos grupos, nosotros tenemos que hacer esto que vais a ver ahora Y el otro grupo, pues no tengo ni idea, porque es la primera vez que hago una misión preparatoria ¿Vale? Y conseguimos ganar, no había jugado yo antes ni en ninguna misión preparatoria Si he jugado en un atraco Que no lo llegué a superar, ¿vale? He intentado varias veces, pero no ha podido ser Estamos con este Giri, compañero A ver si conseguimos pues ser varios suscriptores del canal o miembros del clan Y podemos jugar unos cuantos de atraco, misiones preparatorias, carreras, supervivencia, en fin Pusimos en misiones Y no tengo ni idea lo que tenemos que hacer, él está mirando para allá, le digo yo también Tengo que mirar para allá, vamos a coger un francotecador Ay, ¿se ha cargado ese? Ay, coño, no me da tiempo Ay, yo lo estaba esperando, se ha cargado el cabrón a los dos, no me ha dejado, no me ha dejado Ah, tenemos que escapar Está todo en rojo El tío, ¿se dónde ha ido? Vamos para abajo Yo es que ando un poco, un poco, no, bastante perdido porque es la primera que juego aquí Dios mío, ¿qué coño es? Para allá abajo no creo que se ha tirado Vamos para acá Vamos a bajar por aquí Un pequeño saltito Y vamos a bajar las escaleritas Vamos a bajarla, vamos a intentarla por lo menos bajarla Aquí creo que hay Ay, 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 ahhh Toma por culo, hostia Y encima que ha ido con las escalones, a ver, como para no hacerse daño Qué pico Me tengo que arreglar a los policías Y coger la declaración Disparando aquí a Tokiski Intentándome cargar a todos los policías Uy, coño Un poco los controles, vale, vale Los controles Estoy un poco liado, vale Porque Vamos, se ve claramente que llevo poco tiempo Mira, toma por culo ya Otro menos Otro menos Otro menos Ya me he cargado unos cuantos Otro menos El compañero mío ahora se ha puesto a mi lado Estaba, no sé dónde estaría Pero me lo estoy cargando yo todos los policías Ahí está, dónde está Ahí queda uno El puntito queda uno Creo que me lo he cargado ahora No, no, no Todavía está Todavía sí Ahora, ahora, ahora Me lo cargo Los policías no te dan XP, vale Una pena que no te dan XP Ha cogido ya el tío La declaración Y bueno, tenemos que escapar De nuestro vehículo Voy a conducir yo Porque el otro es malísimo Conduciendo Es malísimo Se ha estrellado varias veces Antes de ir para acá Y yo conduzco Pero vamos Fenómeno Ya verá Ya verá Ya verá Ya verá Voy a quedar flipado Como conduzco Mira que llevo poco tiempo Pero mira Se me da bien Al principio La primera vez Vamos, estrellaba cada segundo y medio Pero el guirio este va a flipar Como voy a conducir Que no me va a coger la policía Mira bien Como he cogido la curva Yo el conductor Sirvo para hacer las misiones Para escapar de la policía Y demás Ahí tenemos Diez estrellas Pues yo escapo perfectamente Aunque el máximo son cinco Pero si hay más Yo me escapo igualmente No estrellas Mira, mira, mira Qué bien paso Mira, mira, mira No, choco Ay, ahí hay que Encuentro uno de frente Voy a dar media vuelta Y al final me ha visto Al final me ha visto Había uno ahí Bueno, queremos que Seguí escapando En esta misión Mira, nos da Más o menos dinero Bastante dinerillo Diría yo Para el tiempo que hay Y lo que hemos hecho Nos da un buen dinero Mucho XP también Ya por fin he subido de nivel Ya tengo en el nivel 22 Hostia, hostia Ese que se estaba cruzando Pero que hace Ese maniobrando De esa manera Por Dios De repente Echa un cruz A el tío El cabrón No me lo esperaba yo Ese se ha hecho conmigo Yo con él No, así Es que Y ese no No podía esquivar Pero aún así Me ha dado poquito Un poquito daño Y lo tiene Para la derecha No, pero sigue Para adelante Y ahora para la izquierda Un poco con el lado He dado Joño Arañé el coche nuevo Uy 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 Eh, pero como conduzco ¿Eh? Fenómeno Ya está Mira lo que ha perdido Hacemos un derrape Y vuelta atrás Tenemos que llevar Al punto de De entrega Eso Y listo Ya hemos hecho la misión Son misiones muy rápidas Se puede ganar Bastante XP Y Y dinerillo Eso sí Si mata Alguien ¿Vale? Si alguien muere Mejor dicho Si alguien mata No, si alguien muere Pues la misión Se pierde ¿Vale? No No hay nada Solamente hay una vida De por equipo Solamente hay una Estamos ya llegando Al punto Como podéis ver Es muy rápido Son misiones muy rápidas Y a ver si Bueno Podemos jugar Con los amigos Suscriptores del canal Y hacer unas cuantas De misiones Bastante chulas Y hacer bastante El cabra El caos ahí Informándolo En la ciudad Hostia Mira ha llegado Ha llegado otro Y la pegue a mi coche Hombre No Ya está Llegamos aquí Y terminamos la misión Los otros No sé Lo que han hecho Algo han tenido que hacer Pero no tengo ni idea Vamos a ver El dinero que nos da Y los puntos XP también Ese con los pelos Ahí azul Misión preparatoria Superada Mira yo quedo como plata El otro oro Y platino De dinero Mira 15200 Está bien Está bien Para el poco tiempo Que hemos jugado JP15 Y punto de experiencia En casi 1500 Está bastante bien Ya nivel 23 23 Oh my god Bueno chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima 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 Hasta la próxima